Este es un nuevo programa de Meridiano 64, hoy vamos a charlar sobre drogas sintéticas y policonsumo. Hemos invitado para esto a un especialista, médico toxicólogo, estamos hablando del doctor Daniel Gómez que fue jefe de toxicología del hospital de urgencias hasta hace poco tiempo. Luego de una pausa volvemos con el doctor. En este bloque de Meridiano 64 vamos a seguir charlando con el doctor Daniel Gómez, médico toxicólogo especialista lógicamente en la materia sobre el policonsumo, qué es, cómo detectarlo y cuáles son sus riesgos. Doctor Daniel Gómez, si le parece podemos explicar brevemente de qué se trata el policonsumo. Como su palabra lo indica, consumir más de una droga. Yo hoy estoy en condiciones de decirte que el policonsumo viene de hace mucho y por noche, por noche y depende para dónde vayan los chicos, consumen entre 3 y 7 drogas diferentes. Vos imaginate, si cada droga viene cortada con otras drogas, porque no solo viene sola, sino... Esto usted lo puede decir luego de los análisis de sangre que encuentran. Sí, 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 por supuesto. O sea, vos ves la accidentología, vos nunca vas a encontrar un borracho puro, siempre algún toquecito de otra cosa tienen, ¿no? Cada accidentología que hemos visto y más si hay accidentes graves donde hay muertos de por medio, la marihuana, el alcohol, la cocaína, el éxtasis, están presentes, están presentes. Así que esto es lo que se llama policonsumo. Ya lo venimos viendo hace muchos años atrás que la Argentina estaba dentro de nuestra sociedad, por ejemplo, Chile, Paraguay, Uruguay, Bolivia. El policonsumo nos caracterizaba a nosotros, pero hace muchos años de esto. Y fue aumentando y actualmente te digo que entre 3 y 7 drogas diferentes por noche. Que para nosotros los médicos es un calvario porque son muchas drogas juntas, metidas en una sola persona, donde una hace una cosa, otra hace otra. Por ejemplo, lo que dijeron esto de la cocaína con fentanilo, son dos drogas opuestas totalmente, la dichosa cocaína rosa, que tenía fentanilo. Son dos drogas opuestas, no creo que haya sido fentanilo eso, pero bueno, lo dijeron en Buenos Aires, ellos lo estaban manejando y lo deben haber estudiado. Pero es una estupidez usar fentanilo junto con una droga estimulante como la cocaína. Cuando el fentanilo es un anestésico. Pero bueno, eso es policonsumo. Eso es policonsumo. Y cuando consumís una droga ya estás consumiendo un montón de drogas. Por ejemplo, dentro de la cocaína, la dimetiltritamina, la dietiltritamina, las anfetaminas, porque el raviol de cocaína solamente tiene un 10% de cocaína y lo demás es toda porquería. Vidrio, tal, cotiza, eso para darle el peso. Después para darle lo otro es la silocaína, todas drogas que... Por eso usted se refiere a que cuando se hace el análisis se encuentran... No, no, me refiero a que se encuentran drogas diferentes. O sea, cocaína con todo su agregado, éxtasis con todo su agregado, alcohol que también es el número uno en todo esto, tabaco que también se usa, marihuana con los agregados como por ejemplo pasto seco y excremento de caballo, que eso suele traer micosis pulmonares. Todo eso hace a que vos que tengas en la camilla un paciente que tiene muchísimas complicaciones, por un lado y por el otro. Parece que si hiciera el tratamiento, porque por un lado está excitado, por otro lado está deprimido. O sea, que parece que estuviera el tratamiento. Pero tenés que ir viendo qué va saliendo. Una bomba de química. En esa cámara, doctor, lo están mirando una gran cantidad de padres, de chicos adolescentes y pre-adolescentes. ¿Cuál es el mensaje que les dice cómo se puede detectar el consumo y cómo prevenirlo? Pero más que nada, ¿cómo detectarlo? Yo creo que hay que hablar con los chicos. Hay que hablar. Pero no solo con los pre-adolescentes y con los adolescentes. Eso ya tienen su idea formada por el tema de internet. En internet te podés conseguir hasta cómo se hace la droga. Y podés hacerlo en tu casa. El tema es hablar con los chicos cuando son chicos. O sea, cuando tienen una edad de comprensión de 3, 4 años, algo que te entiendan, con solo decirles, no hablarles de drogas en particular, sino que decirles que la droga es mala. Esto también se podría hacer en el colegio. Yo vengo reconociendo desde hace mucho, y te lo he dicho a vos acá en este programa, que la idea nuestra es hacer prevención en droga, para que el chico sepa lo que le hace la droga. No cuando llegan a la secundaria, que ya no te dan bolilla. Tenés que hablarle a los chicos cuando son chicos. Y entonces después, con el correr del tiempo, él va a decidir si se quiere drogar o no. Porque él tiene algo que Dios le dio, que es el libre albedrido de hacer con su cuerpo lo que quiera. Pero evidentemente, si conoce lo que les hace la droga, muchos van a decir, no, no, en esto no me meto. Mucho. Y otros van a decir, sí, me meto. Pero ya tienen la información. Actualmente, hablar de legalización de droga, primero hay que darle los medios a los chicos para que se den cuenta qué es la droga. Nadie sabe qué es la droga, porque nadie hace prevención, muy poco prevención. ¿Y el padre para detectarlo al chico cuando ya está en situación de consumo? No, es muy simple. O sea, los padres no ven a veces algo que tiene en las narices. El hecho de que el chico cambie su forma de ser, cambia su personalidad, de todo le echan la culpa a la adolescencia, pero se da cuenta uno de que algo le está pasando, ¿me entendés? O sea, ya lo conoce. O sea, una cosa es que al adolescente vos lo conoces, pues impulsivo, porque esto, por lo otro. Pero ya cuando te cambió los niveles de colegio, te cambió las amistades, te aparece con amistades diferentes. Cuando le limpias la pieza te encontrás papelitos que generalmente dicen, se lo estoy guardando a un amigo, o dicen, era aspirina en polvo. Pero, ¿sabés los versos que nos dicen que es impresionante? Y bueno, vos ya te vas dando cuenta, o sea, el papá ya te tiene que dar cuenta, la mamá, ¿no? Fundamental, el papá ya se tiene que dar cuenta de eso. Pero es simple, o sea, hay un cambio en la forma de ser del chico que antes no era así y ahora se cambió. Y eso no es que está pasando en la adolescencia la adultez, es que está consumiendo algo, como el alcohol, por ejemplo. ¿Se puede hacer algo? ¿Está en la forma de una vez que se...? No, no, digo, cuando ya se detectó. Sí, sí. O sea, la droga tiene el uso y el abuso de droga puede llegar a tener solución. El problema de la droga es la dependencia de la droga. Cuando se pasa la dependencia, vos te encontrás con casos que vos has visto donde un ex adicto es un adicto que hoy no consume, mañana no sé. Entonces, toda la vida es una lucha permanente de no consumirla de nuevo. Eso ya depende del paciente en sí. Eso ya es dependencia a la droga. No tenemos que llegar a la dependencia de la droga, pero es fácil llegar a la dependencia de la droga. Por ejemplo, en marihuana se llega a la dependencia en muy corto tiempo. Cocaína, en una o dos dosis, puede ya ser dependiente de droga o no. ¿Me entiendes? O sea, todo depende de cada persona en particular, ¿no? Pero bueno. El riesgo es bastante alto. Es altísimo. Doctor, le agradecemos por haber formado parte de nuestro espacio. Por favor, gracias a ustedes. Se lo dijo el doctor Daniel Gómez, 36 años casi al frente del área de toxicología del Hospital de Urgencias. Nosotros nos despedimos. Hasta la próxima semana. Siga compartiendo nuestra pantalla. Hasta entonces. Siga compartiendo nuestra pantalla. Siga compartiendo nuestra pantalla. Siga compartiendo nuestra pantalla.